Cristiano Ronaldo y la carta que publicó en la mañana del día de hoy directamente a la afición del Manchester United Hey que tal chicos, como siempre aquí trayendo informaciones nuevas del mundo del fútbol Antes que nada quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están saliendo en esta lista aquí arriba del video Son las personas que le dieron me gusta a nuestro último video en Facebook Así que ya sabes, dale me gusta a este video Y de igual forma envío un tremendo saludo y abrazo a nuestra comunidad en YouTube Ahora sí, vamos a las noticias Y así como lo oyes, durante la mañana del día de hoy Cristiano Ronaldo vuelve a hacer noticia Y es que a través de sus distintas plataformas y redes sociales Principalmente a través de su cuenta de Instagram Colgó la siguiente carta, la cual dedicó directamente al Manchester United A la afición, pero sobre todo a su ex técnico Alex Ferguson Directamente tal y como firma en el pie al final Vamos a leer la carta brevemente de lo que Cristiano Ronaldo publicó y dedicó a toda la afición Luego de haber llegado recientemente, aunque no ha debutado Deja bien claro en la carta de que se siente con mucha emoción De llegar al campo, de tirarse al terreno y de darlo todo En estos momentos Cristiano, antes de leer la carta voy a hablar esto En estos momentos Cristiano Ronaldo se encuentra con su selección portuguesa Está enfocado, pero desde la concentración ha publicado la siguiente carta Y dice lo siguiente Cristiano Ronaldo Todos los que me conocen saben acerca de mi amor interminable por el Manchester United Los años que pasé en este club fueron absolutamente asombrosos Y el camino que hemos hecho juntos está escrito con letras de oro En la historia de esta gran y sorprendente institución Dígase de este gran club, de esta gran institución Sigue por abajo y dice Ni siquiera puedo comenzar a explicar mis sentimientos en este momento Ya que veo anunciado mi regreso al Old Trafford Dígase al estadio del Manchester United por todo el mundo Es como un sueño hecho realidad Después de tantas veces que volví a jugar contra el Manchester United e incluso de rival Haber sentido siempre tanto cariño y respeto por parte de la afición desde las gradas Esto es absolutamente 100% de lo que están construidos los sueños Dice Cristiano Sigue por abajo Mi primera liga doméstica Mi primera copa Mi primera convocatoria a la selección portuguesa Mi primera Champions League Mi primera bota de oro Y mi primer balón de oro Todos nacieron de esta conexión especial entre los Red Devils y yo Dígase entre el Manchester United y él Sigue diciendo La historia se ha escrito en el pasado Y la historia se escribirá una vez más Tienes mi palabra Eso fue directo a la afición Firmando ya la carta Y dice más abajo Estoy aquí Estoy de vuelta a donde pertenezco Hagamos que suceda una vez más Sir Alex Este es para ti Sir Alex es Alex Filgolson Quien fuese técnico en el pasado Del Manchester United Y quien sigue vigente Con mucho respeto Ante la institución Ante el club Y se dice Según se dijo Que para cerrar este traspaso Este fichaje Para que Cristiano regrese nuevamente Cristiano recibió La llamada de Alex Muchísimas gracias por ver este video Hasta el final Si estás en Youtube Dale me gusta Y suscríbete a nuestro canal Y si estás en Facebook De igual forma De verdad que gracias De todo corazón Y será Hasta el próximo video ¡Suscríbete a nuestro canal!